La alcaldesa mayor recorrió la localidad Bosa, la segunda con mayor número de casos positivos, con 1.696. Llegó hasta la UPZ Bosa Occidental, la más amplia zona de cuidado especial de las que fueron instaladas esta semana, para hablar con las personas y entregarles recomendaciones. Una de las dificultades que se ha registrado para tener resultados positivos por seguimiento detallado en estas zonas de Bosa es que algunas personas se niegan a practicarse la prueba. Yo invito a la ciudadanía, si le pedimos que hagan una prueba, es por su cuidado, es por su salud. Por favor, cuando lo visite un equipo médico epidemiológico de testeo, déjese atender porque es por su propio cuidado, por el de los demás. Para que estas personas puedan quedarse en casa sin inconvenientes por 14 días. También está la entrega de ayudas, estamos haciendo giros de transferencias del segundo giro de Bogotá, vamos a quedar en casa, o entregas puerta a puerta de los mercados, estamos por todo el polígono para que cubriamos la UPZ. En cada una de las UPZ que están en cuidado especial, hay un puesto de mando unificado para responder las dudas de la comunidad. Viene todo el equipo institucional social y de salud del distrito a cuidar a la gente en estos 14 días que tenemos cuarentena estricta en Bosa Occidental. Mañana la alcaldesa hará recorridos similares de pedagogía y sensibilización en las UPZ, Tibabulles y Rincón en Suba. Viernes llegará hasta Engativá Centro.